Los apicultores José Sala y Gabriel Aquino caminaban por una montaña de touz en Valencia la mañana del 28 de enero del año 1993. Fueron a comprobar las colmenas porque tenían miedo de que las heladas hubiesen matado a las abejas. Y es aquí cuando Aquino se sentó a tomar el aire en una piedra y a la altura del barranco de la Romana, al sentarse, miró a su derecha y vio que del suelo salía una mano. Dice, pues sí, tiene razón. Y entonces él, por la orilla de la izquierda, se metió para allá al medio. Y se ve que vio algo que no le pareció bien y con la espátula. Entonces él llegó y quitó una liaga, un pedazo de liaga de encima. Dice, oye, mire lo que hay aquí. Digo, ¿qué hay ahí? Y yo estaba aquí, te apunta. Y ellos, eso está allá. Yo digo, oye, digo, ¿eso es un reloj? Dice, sí. Y entonces yo entré por aquí, allá, y yo digo, tiene razón, me cago en 10, eso es una mano. Los cadáveres de las niñas de Alcácer aparecieron envueltos en una especie de alfombra. El por entonces secretario de Estado para la Seguridad en el gobierno de Felipe González, Rafael Vera, llamó a Luis Frontera para que se sumase al equipo forense. El forense cuenta que le dijeron lo siguiente, Luis, te necesitamos, súbete al primer avión y vente a Valencia. Ese mismo día, el doctor aterrizaba en el aeropuerto de Manises. Cuando le pregunta a Félix Ríos en nuestra entrevista si él es oficialista en cuanto al caso Alcácer, él me dice que no, pero que tampoco es versión frontela. Bueno, yo te preguntaba, antes de que te cambiaras, si tú eras oficialista en cuanto al caso Alcácer. No, no me considero ni oficialista, ni conspiranoico, ni alternativo, ni versión frontela, ni nada por el estilo. Y además se lo repito mucho a la gente porque la gente tiende a encasillarte. Y creo que desgraciadamente la gente lo que tendría que hacer es no encasillarse en nada. Porque cuando, mira, si tú eres un médico y estás abriendo un paciente, una operación de corazón abierto, lo que sea, y un caso criminal es como un paciente. Tú no puedes entrar en el caso diciendo, o en el paciente diciendo, bueno, este señor, yo ya sé que lo que tiene es un infarto de corazón y lo que le tengo que hacer es esto, ¿no? Tienes una idea, más o menos, por las pruebas diagnósticas iniciales que has hecho, de por dónde van los tiros. Pero no te puedes encasillar con nada porque es el propio paciente, la enfermedad y la intervención, quienes te van a decir por dónde van las historias. Entonces, con el caso de Alcácer y con cualquier caso es lo mismo. Tú tienes unas ideas iniciales, pero luego esas ideas iniciales se pueden ir transformando en función de lo que veas. Entonces, es cierto que yo lo que sí creo, pero esto es una opinión, es que creo que hay menos misterio de lo que la gente cree del caso Alcácer. ¿Vale? Pero eso no quita para que yo entienda que una vez lleguen las pruebas forenses que hemos pedido, si hay suerte y revelan algún dato nuevo, pues habrá que interpretarlas y a partir de ahí ver lo que nos dicen. Pero yo estoy abierto a lo que sea, ¿eh? A que de repente aparezca, imagínate, un bello de carácter público que aparece en la ropa interior de una de las víctimas y que pertenece a, imaginemos, a fulanito de tal, que no es ni Anglés, ni Ricard, ni nadie de eso. Pues habrá que plantearse por qué, ¿vale? Yo estoy abierto a eso. Lo cual no quiere decir que por las pruebas periféricas que yo he visto y por mi experiencia después de 20 años, conociendo muchos casos, no solo el caso Alcácer, donde han pasado cosas iguales o peores, pienso que hay mucha más leyenda alrededor y desinformación que se ha ido solidificando a lo largo de los años en las redes sociales que verdadero misterio. Creo que hay mucha torpeza, mucha, bueno, mucha manera de trabajo de la época y luego hay mucha desinformación alrededor. No me considero ni oficialista, ni conspiranoico, ni mucho menos versión frontela, ni nada por el estilo. Pero, ¿qué es la versión frontela? Lo primero, Luis Frontela Carreras es un médico español especializado en medicina forense. Participó en la investigación de diferentes casos de gran resonancia como Lucía Vivar, el caso de Los Galindos y también, como aquí estamos tratando, el caso Alcácer, por el cual se le recuerda más públicamente. En la versión frontela, o mayor conocida como la tercera vía del caso Alcácer, Frontela no se muestra de acuerdo con la teoría oficial del triple crimen de Alcácer y considera que el prófugo no llegó a salir de España porque sabía demasiado. Este forense que realizó la segunda autopsia de las víctimas del triple crimen anunció que sus investigaciones habían avanzado y puso sobre la mesa la existencia de una tercera vía en el caso. Hace varios años, el doctor ponía el foco de atención en una de las mayores incógnitas del sumario, la fuga de Antonio Anglés. Según el forense, no hubo altas esferas implicadas en la muerte de las menores, pero tampoco apoya la teoría de que uno de los principales sospechosos del crimen desapareciera sin más. No por sus propios medios, al menos, ya que en su opinión el fugitivo sabía mucho. Según el forense, dice que hubo varios errores por parte de la benemérita en la investigación, por ejemplo, el no fotografiar el levantamiento de los cadáveres. Para Frontela, este proceso es la antesala de la autopsia y no haberlo captado fue, en su opinión, un fallo grave. Asimismo, el forense recriminó que los investigadores no hubieran recurrido a expertos en arqueología forense en la asomación de los cuerpos, un trabajo muy minucioso, especialmente en las condiciones de descomposición en que fueron rescatados de la fosa en enero del año 93. Sin embargo, Frontela tampoco culpa a los guardias civiles, sino que sus críticas siempre fueron dirigidas al juez de instrucción que, tres días después de haber autorizado los medios para practicar una segunda autopsia, le remitió un auto urgente por el que ordenaba que devolviera las pruebas que supuestamente retiró durante este segundo informe. De no haber sido por esta ordenanza, el forense habría estado a tan solo una semana de haber analizado el ADN de los cabellos encontrados en la alfombra, aquellos que procedían de diferentes personas y que habrían permitido identificar a los presuntos coautores del triple crimen. Pero este no fue el único impedimento que Frontela tuvo que pasar en esta segunda autopsia, ya que cuando recibió la moqueta le faltaban algunos trozos, lo que no impidió que el forense detectara la presencia de niveles muy elevados de fosfata ácida. Además de los cabellos detectados cuya procedencia nunca se pudo determinar, que después analizaremos más posteriormente en este vídeo, el doctor hizo hincapié en otra de las cuestiones que envuelven el caso al cáser. ¿Dónde ocurrió todo? A pesar de que los cuerpos fueron encontrados en la fosa de la Romana, los resultados de las investigaciones siempre apuntaron a que fue en la caseta de un cazador, en Lombay, a 700 metros de donde hallaron a las menores. Frontela decía, no obstante, que durante las inspecciones nunca se dio con ninguna prueba de que allí se hubiera cometido tales delitos. El propio Frontela cree imposible que en la supuesta escena del crimen no hubiera restos biológicos, lo que aumentaba las dudas sobre si realmente las menores fueron asesinadas en el barranco de la Romana. En esta tercera vía o versión Frontela, fruto de nuevas investigaciones, estaba realizada con la fuga de Anglés. Aunque este doctor no dio muchos detalles al respecto, dejó clara su conclusión, el prófugo no se escapó. De esta forma, Frontela desacreditaba la versión oficial de los hechos según la cual Anglés habría logrado eludir a las autoridades sin que nadie sepa su paradero. En este punto, donde el doctor desecha la teoría oficial sobre su fuga y considera que el sospechoso no llegó a salir de España porque sabía demasiado. A pesar, también, de descartar la implicación de una trama poderosa que defiende la teoría de la conspiración, como el propio Fernando García, padre de una de las víctimas. Para Frontela, Anglés no se desprendió voluntariamente de varios objetos suyos y ni siquiera se escapó, ni huyó en el famoso barco. Este forense aseguraba que continuaba con la investigación para averiguar quién interceptó a Anglés. Incluso decía que creía intuir dónde estaba Antonio Anglés. Siguiendo con esta línea, si nos vamos a unas declaraciones de Miguel Ricard, en una entrevista telefónica con Espejo Público cuando todavía estaba en la cárcel, abría de nuevo el melón de la conspiranoia. Él decía cosas como esta, Antonio no salió de España, no llegó a salir con vida, lo mataron aquí. ¿Dónde está Antonio Anglés? Antonio. Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. De acuerdo. ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente el Aguario Civil, para que no hablara. En el año 2001, ocho años después de que se encontraran los cuerpos, Ricard también defendió su inocencia aludiendo como culpables a personas que no eran ni Anglés ni él, los únicos acusados y condenados por este caso. En este mismo vídeo de la entrevista decía cosas como que él se quería hacer si me hacen esas pruebas puedo defender mi inocencia absoluta. Aparte, ya me hicieron las pruebas de ADN y ya se vieron los resultados. Mi conciencia está muy tranquila. Escucha, yo lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. ¿Por qué te las negaron? ¿Por qué te las negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? ¿Por qué? Porque me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. ¿Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel? Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte, ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya he visto los resultados. ¿Pero cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? Y terminaba diciendo que la verdad del caso Alcácer era complicada, pero con un poquito de cerebro y voluntad se podría resolver. Que todo se aclararía. La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna y voluntad menos aún. Yendo ahora al tema de los pelos en el caso Alcácer, en nuestra entrevista con Feli Ríos le pregunto por este tema y él nos comenta lo siguiente. Ok. Bueno, lo de los pelos que tú hablabas ahora, en los pelos que se encontraron, o sea, en los pelos se encontraron perfiles diferentes y ninguno era de Miguel Ricard ni de Antonio Anglés, ¿no? A ver, lo que ocurre es que entre las numerosas pruebas y los numerosos indicios del caso Alcácer, un grupo de ellos son una serie de fragmentos de pelos que se encuentran entre la ropa de las víctimas y sobre las víctimas, ¿vale? Esos son un conjunto X de pelos, ¿vale? Los que sean, que cuando va llegando la fecha del juicio, ¿vale? Se plantea la posibilidad de que sean analizados a pesar de que no tienen raíz porque son fragmentos. Ese tipo de análisis se hacía mediante, o se hace mediante el análisis mitocondrial, ¿vale? El análisis mitocondrial es el único que se puede hacer cuando no tienes un pelo con vulvo, con núcleo, ¿no? Entonces, en su momento, in extremis, que era cuando se estaba empezando con con el análisis de pelos, se le envían a Carracedo, a Galicia, profesor Carracedo, estos pelos para ver qué puede hacer él, ¿vale? Ya digo que en esa época se estaba empezando. Para que te hagas una idea, y yo conozco personalmente a Carracedo, antiguamente, lo que se podía saber del ADN, imagínate que era, pues, pues, esta letra. Hoy en día, lo que se puede saber del ADN es todo este libro, ¿vale? Entonces, se le mandan unos pelos, él coge aproximadamente la mitad, los intenta analizar y de ahí saca varios perfiles. Hay algunos perfiles que son parciales y otros completos, como, pensemos en matrículas, ¿no? Tú piensas la matrícula de un coche, entonces imagínate que hay 11 pelos y de esos 11 pelos se sacan cinco matrículas completas y luego hay otras dos que no sabemos si son fragmentos de estas matrículas porque no están completas, no están todos los números, ¿vale? o si son matrículas aparte, ¿no? Pero bueno, pensemos que posiblemente no sean siete sino cinco fragmentos. ¿Qué es lo que se hace en su momento? Pues esos cinco perfiles o siete, pero bueno, vamos a hablar de cinco, se cotejan solamente con el perfil del Ricardo y se ve que no coincide con ninguno. Ya digo, esto es de la mitad de los pelos que se han analizado, falta otra mitad que es lo que nosotros hemos pedido ahora que se analice. Pero es más, es lo único que se hace en su época. No se coteja tampoco con inglés, no se coteja con las víctimas. Tú imagínate que las víctimas son tres perfiles diferentes, uno, dos y tres. A lo mejor solamente hay dos perfiles diferentes, ¿vale? Y es en ese grupo de pelos específicamente. Nosotros lo que sí hicimos fue que como nosotros teníamos la matrícula, digamos, de inglés, porque está en las actuaciones, lo miramos y vimos que tampoco había coincidencia con estos cinco perfiles, ¿vale? Pero ya digo, esto es la mitad de los pelos, falta la otra mitad y luego habrá que cotejar todos con las víctimas que no se ha hecho. Y luego habrá que interpretar de dónde sale cada pelo, te explico. Hay un pelo que a lo mejor aparece, imagínate, adherido pues no sé, a la chaqueta de una de las víctimas. ¿Qué valor tiene ese pelo? Quiero decir, ¿ese pelo tiene visos de ser un pelo de alguien que haya podido agredirla o puede ser un pelo producto de que a las jóvenes las desnudaron, tiraron la ropa en el suelo, por allí pasaban cazadores, por ejemplo, por la ropana, había perros, de hecho hubo algún pelo de perros que se encontró en uno de los colchones. Habrá que interpretar, dependiendo de dónde está cada pelo, qué valor le vamos a dar y qué perfil hay. Lo que está claro es que por lo menos si del estudio de los pelos que quedan se consiguiera por lo menos coincidencia con Ricard o con Anglés, por lo menos en la ropana lo situaríamos, que hasta ahora no se ha podido ni eso. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen las pruebas. A ver qué esperar. No sé si lo ha explicado bien, es una cuestión compleja, pero bueno, yo utilizo siempre el recurso de las matrículas. Sí, a ver, son cosas complejas y que muchos de nosotros al no saber de esos temas no entendemos o nos cuesta, pero bueno. Y del... Por eso digo que a lo mejor no hay tanto misterio, Martín. O sea, imagínate que de esos cinco perfiles va a haber tres seguros que son de las víctimas. Porque a nadie se le ocurrió cotejarlo con lo de las víctimas. No me preguntes por qué. Aquí tenemos que irnos a dos teorías o dos apreciaciones. La primera, la teoría de Juan Ignacio Blanco. En primer lugar, Blanco hablaba de los cabellos encontrados por frontela en la alfombra que cubrían los cuerpos de las tres víctimas cuando fueron desenterrados de la fosa de la Romana durante la segunda autopsia. Tras este segundo examen, el forense determinó la existencia de pelo de hasta ocho personas diferentes y ninguno procedente de los sospechosos, lo que implicaría la participación de varios individuos. Frontela, en cambio, en la época dijo que en aquella alfombra que envolvía los cuerpos encontró cuatro pelos distintos. Decía estar seguro de que uno era de inglés y otro posiblemente de Ricard, pero que aún tenía que hacer un análisis más exhaustivo de esos cabellos. Él decía que de repente lo llamaron desde la comandancia de la Guardia Civil en Valencia y le pidieron que entregase esas muestras. No sé qué hicieron con ellas, pero era evidente que no eran pelos de los dos hombres a los que inculparon. Ya no me dejaron analizarlas más. En la alfombra que envolvía los cadáveres de las niñas, el doctor Frontela encontró otros cuatro pelos distintos. En su informe afirmó estar seguro de que uno posiblemente era de Antonio Inglés y otro de Miguel Ricard, los dos únicos acusados y condenados por los crímenes. Pero los otros dos nunca se supo de quiénes eran, aunque tras el análisis de todas las 29 muestras capilares, se dedujo que pertenecían a siete personas diferentes, incluido un pelo canoso. Ninguno de esos pelos, añadía el informe de 209 folios relatados por Frontela, estos no correspondían a ninguno de los sospechosos. Veo cuatro clases de pelos, uno muy corto, etc. Esos pelos, la audiencia me dijo que inmediatamente, urgentemente, al día siguiente, los entregase. ¿Dónde están esos análisis? ¿Quién hizo esos análisis? Se determinaron el ADN, desaparecieron. Incluso Frontela siempre ha defendido la participación en el crimen de un tercer implicado que dejó cuatro pelos entre los restos de las niñas. Me quitaron todas las muestras porque me pidieron que firmase un documento de que todos lo habían hecho bien, a priori, antes de que yo ni siquiera hubiese emitido mi informe. Yo estoy seguro que ha habido alguien más. Más en la actualidad, hace unos años, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a través de dos de sus laboratorios ubicados en Madrid y Barcelona, analizaron muestras de pelos del triple crimen de Alcácer y, tras compararlo con los siete hombres que fueron considerados en su día sospechosos, no hallaron nuevas pruebas. Tres de estas personas eran hermanos de Antonio Inglés, uno era Miguel Ricard, único condenado por los crímenes y los otros tres eran amigos o conocidos de Inglés y de su banda o relacionados con la venta o consumo de estupefacientes. Y del proceso que me hablabas que faltaba, o sea, ese proceso de los pelos, ¿cómo va ahora, o sea, actualmente? Nosotros hemos pedido el análisis de muchas pruebas que en su época o no se analizaron o los análisis fueron muy limitantes por las técnicas que había, de muchas cosas, no solamente de los pelos. Y hace poco emitimos un escrito recordándole al juzgado que de algunas pruebas llevamos un año y medio esperando resultados. O sea, que no sé cuándo van a salir. De hecho, lo último, que fue hace una semana, lo que le pedimos al juzgado es que hablara con los laboratorios para que por lo menos dieran una estimación de, bueno, pues esto creemos que puede estar para final de año, para mitad, depende, porque luego hay casos, sabes que hay casos calientes que a lo mejor el laboratorio tiene esas pruebas por hacer, pero de repente ocurre un asesinato en no sé dónde y empiezan a hacer otras pruebas de un caso que tiene prioridad porque es un caso reciente. Entonces, es complejo. Y también te digo una cosa, creo que los laboratorios que están haciendo estos estudios son conscientes de la enorme trascendencia social que van a tener los resultados. Entonces, creo que estarán cuidándose mucho de hacer las cosas bien para que no haya malinterpretaciones o problemas. O al menos eso creo. Yendo atrás en el tiempo, vamos a hablar ahora del famoso pelo cano. El 16 de febrero del año 1996, la asociación Clara Campo Amor como acusación popular pidió ampliatorias de este sumario. Esta petición consiguió que el cierre del sumario fuera revocado. La ampliatoria solicitaba lo siguiente. Lo primero era que se certificara si Miguel Ángel Cortona estaba en la cárcel la semana del 13 al 20 de noviembre de 1992, las fechas en las que desaparecieron Miri Antoñi y Desiré. Y la segunda era que, en el caso de que no estuviera en la cárcel, que se le citara como imputado que se les traigan pelos de la cabeza y el pubis para que se hiciera una pericial junto con los pelos de Ramón Antonio Los Arraga y José Miguel Martínez Cana. Varios investigados y sospechosos en su época. La pericial consistía en comparar los pelos de estos tres individuos con los pelos dubitativos hallados. Pero, lo primero, ¿quién era Cortona? Este era un hombre señalado durante un tiempo como el presunto tercer asesino de Alcácer, Miguel el de Liria o el Marley. Es como popularmente se conoció a Miguel Nicolás Cortona, otro personaje del inframundo cuya relación con Alcácer nace a raíz de su sospechosa visita al cuartel de la Guardia Civil 48 horas después del hallazgo de los cuerpos. Yo te quería preguntar sobre una persona que sale en varias noticias y varios posts sobre el caso Alcácer. Este es Cortona. Este es una persona que no se suele hablar tanto, que no es tan conocido por así decirlo, los nombres del caso Alcácer y a esta persona se le denomina Nicolás Cortona el hombre del pelo cano. Sí, Miguel Nicolás Cortona, efectivamente, el hombre del pelo cano. Miguel Nicolás Cortona aparece en la vamos a entrecomillarlo en la película de Alcácer aparece con posterioridad a los a la desaparición de las niñas. Conoce a Miguel Ricard en prisión entre noviembre y diciembre del año del año 1992, es decir, ya cuando han desaparecido las niñas y antes de que aparecieran los cadáveres de las niñas y prácticamente se mete él solo en la película, o sea, se convierte él se convierte en objetivo de los investigadores cuando se presenta al cuartel de la Guardia Civil o pone en conocimiento de las autoridades de la Guardia Civil que él ha escuchado a Antonio bueno, primero relata una serie de hechos el principal que conoce a Miguel Ricard en prisión que cuando sale de prisión se reencuentra con él que cree que Antonio Anglés participa en un intento de robo que se le hace en su propia casa también relata que Antonio Anglés tiene intención de comprarle la casa a Chalet o Alquería o como sea aquello donde esta persona vivía incluso se especula con la posibilidad de que el dinero que pide Neusa como préstamo al banco que después dinero con el que después posiblemente huye Antonio Anglés era para comprar este local esta vivienda lo que pasa que rápidamente se le bueno como quiera también que aparece un pelocano en el en el en alguno de los cuerpos de las niñas pues se le selecciona digamos a este señor se le selecciona como sospechoso como uno de los sospechosos ¿Qué llevó a Cortona a declarar voluntariamente? En aquellas diligencias se afirmó que estaba convencido de que Anglés y Ricard estaban implicados en los crímenes Miguel Nicolás también mantuvo que él y Miguel Ricard fueron compañeros de Zelda entre el 4 y el 14 de diciembre del año 1992 10 intensos días en los que parece que se hicieron bastante amigos en ese breve periodo de tiempo y en presencia de Torreo dice que afirma escuchar comentarios de Ricard sobre el trato con niñas y violaciones yendo a lo que es el informe que antes os comentaba sobre la ampliación del sumario la respuesta de la audiencia provincial fue la siguiente efectivamente Cortona no estaba en la cárcel en esa época se le citó a declarar como imputado y le pidieron muestras de pelo de la cabeza y del pubis para compararlo solo con el pelo cano de 4 centímetros de longitud hallado por el doctor Frontella Miguel Nicolás Cortona habría sido relacionado como supuesto organizador de encuentros con chicas de compañía que se llevaban a cabo en su vieja caseta de Liria en ellas se encontraron diversas prendas de mujer cuya procedencia se desconocía y la dudosa relación que decían mantener con Ricard y la más que improbable con Anglés además de la casualidad sobre la morfología canosa de uno de los pelos encontrados en un cinturón de las niñas fueron los motivos reales por los que este individuo fuera investigado en la época pero se daba la circunstancia de que Miguel Nicolás por aquella época tenía 50 años y el pelo completamente negro por lo que la leyenda del hombre del pelo cano se propagó en la dirección equivocada no obstante se le practicaron esas extracciones de sangre y de pelos de la cabeza para realizar ese análisis de ADN y los resultados de las pruebas confirmaron que el pelo cano hallado no le pertenecía a este los estratos de estas pruebas fueron consumidos casi en su totalidad y la parte restante permaneció congelada en espera de sucesivos cruces comparativos pero en octubre del año 98 lo poco que se quedaba de ese pelo fue eliminado haciendo así imposible posteriores investigaciones en ese sentido con el caso de hecho insisto que Miguel Nicolás Cortona aparece después conoce a Miguel Ricard entre noviembre y diciembre de 1992 cuando ya han desaparecido las niñas y ya posiblemente estuvieran fallecidas lo que pasa es que él solito se pone a los pies de los caballos cuando quiere en un arrebato de colaboración con la justicia quiere ayudar aportando su testimonio en relación con Miguel Ricard y con Antonio Anglés y sin darse cuenta casi se ve imputado y bueno yo leí en este post que te comento que o sea Cortona que llegó a asegurar ante los medios que la alfombra o moqueta que envolvía los cadáveres de las niñas que era de su propiedad no eso es mentira no pero vamos que traigan el documento donde haya dicho eso no en ningún momento no eso ya es otra especulación que habrás podido leer o se ha podido leer por ahí pero no hay ningún documento en el sumario 1 barra 96 de 93 del juzgado número 6 de Alcira donde están recogidas las diligencias donde conste o haya una declaración de Miguel Nicolás Cortona en ese sentido nada descartado absolutamente o sea en ningún momento ni Miguel Nicolás Cortona ni nadie asume como suya la propiedad de esa alfombra ok bueno en el post decía que después sin embargo en el interrogatorio del juicio que negó haberla visto esta alfombra y que no era probablemente en el juicio le preguntasen por la alfombra si la había visto alguna vez y él contestase que no pero declaraciones en el sentido contrario ninguna absolutamente ninguna o sea jamás Miguel Nicolás Cortona ni nadie relacionado con este caso ha afirmado que esa alfombra nadie o sea no se puede adjudicar la propiedad de la alfombra a nadie porque nadie ha declarado en ese sentido más que Miguel Ricard que dice que recoge el trozo de alfombra o moqueta de allí de la caseta de la romana pero siempre quedará la pregunta sin respuesta ¿a quién pertenecía ese pelo cano? nunca lo sabremos ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.